¿Cómo se come un elefante? Bocado a bocado. ¿Cómo se construye la Torre Eiffel o la Sagrada Familia? Pues, pieza a pieza, lado a lado a lado, o elemento de hierro por elemento de hierro, no hay otra forma que hacerlo. Así que si quieres construir una cosa grande en tu vida, no vas a tener más opciones que aprender a coger una tarea enorme, una forma inasumible y a aprender a trocearla en todos los pequeños para ir avanzando hacia el objetivo. Todos los montañeros saben que cuando estás subiendo una montaña, si tienes la mirada fijada hacia la cima, es probable que te escaseen las fuerzas y que no logres coronar esta cima. En cambio, lo que hay que hacer es bajar la vista al suelo y centrarse en el próximo paso. El próximo paso y paso a paso lo que vas a hacer es coronar la cima. A ver, ¿cómo podemos hacer para crear cosas muy, muy grandes en nuestro negocio digital sin riesgo de que estemos demasiado agollados y demasiado preocupados por llegar a la cima y que al final no logremos nuestro objetivo? Bueno, hay tres cosas que quiero presentarte en este vídeo. Quiero hablarte de la técnica del retroplanning, quiero hablarte obviamente de la técnica de trocear una tarea grande para poder avanzar al golpe de trozos mucho más asumibles y hacer un sistema de revisión y planificación para llegar hacia la cima. Y obviamente quiero hablarte de aprendizaje porque nadie, nace planificador, no existe tal cosa, sino que es a través de la práctica que poco a poco lo harás mejor, ¿ok? Entonces, primer punto, cuando quieres crear una cosa enorme, una cosa muy grande como por ejemplo montar un negocio online, es fundamental que tengas la capacidad de entender cuál es la secuencia de acciones que tienes que hacer para poder lograr tal cosa, ¿ok? En este caso, pues en un negocio seguramente tenías que reflexionar sobre cuál es el mejor nicho de mercado para ti, cuál es la mejor oferta que puedes diseñar, validar esta oferta con técnicas orgánicas, tipo prototipo que presentas al mercado para ver con la respuesta, así que ajustes. Una vez que tienes esto validado, podías construir un sistema de venta, podías luego desarrollar un sistema de entrega de tu solución que no dependa de ti para terminar escalando tu sistema, etcétera, etcétera. Fundamental que entiendas cómo se desarrolla este proyecto y que seas capaz de crear una secuencia de bloques grandes que hay que ejecutar uno tras otro para poder, en fin, terminar teniendo realizado este sueño que tienes, ¿ok? Entonces la idea es de trocear y de secuenciar. Una vez que tenemos un trozo, los demás trozos son completamente irrelevantes. Lo que tienes que hacer es poner el foco, toda la carne en el asedor, toda tu energía, en cumplir con lo que son los elementos de este trozo y realizar este trozo, construir este trozo. ¿Cómo lo hacemos? Imaginemos que el primer trozo sea un bloque de tres o seis meses. Sigue siendo demasiado grande para subir en un solo bocado. Entonces lo que tienes que hacer de nuevo es, una vez que tienes claro lo que hay que hacer en este bloque, es tosearlo. Si es un bloque de seis meses, vamos a poner el foco primero en el primer trimestre y luego en el segundo trimestre. Y en este primer trimestre tenemos que tener la capacidad de trocear estos elementos en mes uno, mes dos, mes tres. ¿Y qué vamos a hacer? Centrarnos en cada momento en el presente y bajar la mirada al suelo y centrarnos en avanzar paso a paso. Baby steps, dicen los americanos. Es exactamente lo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, trocear para tener bloques mucho más asumibles. Estábamos en seis meses, tres meses, mes en mes. Ahora estamos en un proceso mensual y vamos a seguir troceando semanalmente. Tienes que tener claro las tareas que tienes que cumplir. Y no es suficiente. No, señor. Vamos a seguir troceando en día, ¿ok? Y a partir de ahí sí tienes una unidad de medida que sí puedes controlar fácilmente y puedes asumir. Este, las tareas que tienes que hacer en un día, pues son las cosas que te permiten avanzar paso a paso hacia el objetivo. No hay más secreto que esto. Entonces, obviamente, al principio, sobre todo si te adentras en un territorio que no conoces, pues es algo que puede generar muchísimo miedo y respeto a hacer este trabajo. De nuevo, si sientes dudas, la respuesta es acudir a un mentor que te va a dar y que te va a ayudar a tener claro lo que es el detalle de este plan. Por un lado, tenemos un plan, obviamente, para poder crear y construir un negocio digital vas a tener que ejecutar este plan día a día. Primera herramienta para construir una cosa grande, para ir trabajando en tu legado a través de este negocio, crear algo que dure en el tiempo, pues tendrás que trocearlo y poner el foco en lo que es la tarea que corresponde cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada año. Y puedes proyectarte así a 10 años vista. Por ejemplo, si decides tener dentro de 20 años para tu jubilación un capital de un millón de oro, debías, esto es una tarea muy, muy grande, debías detallar lo que son las acciones que van a permitirte llegar a este punto, debías secuenciar estas acciones. Y para mí, si quieres tener un capital para poder disfrutar de tu jubilación, la mejor forma de conseguirlo es a través de un negocio y vender tu negocio en algún momento. ¿Ok? Bien. Primera técnica, entonces, la idea de trocear en todos los pequeños marzas sumibles para poder avanzar hacia el objetivo. Obviamente, si tú tienes la paciencia de una mariposa que va de flor en flor cada dos o tres segundos, tienes un problema gordo. Vas a tener que trabajar tu mindset para poner el foco más bien en el camino que has recorrido en vez de centrar la mirada en la cima, en lo que te queda por recorrer. Porque esto genera una energía negativa, una energía tóxica. Siempre estás sentiendo que te falta algo, nunca estás contento con lo que has hecho. Pero si te das la vuelta, pues te das cuenta que a lo mejor ya estás a 4.500 metros y te queda muy poco para coronar una montana de 6.000 metros. ¿Ok? Entonces, primer punto, trocear. Segunda idea, la idea del retro planning. Es muy útil para toda la gente que trabajéis en un negocio en el que hay proyectos. Te voy a dar dos ejemplos sin detallarlos demasiado, pero si, por ejemplo, trabajas como diseñador web y tienes que entregar una web a un cliente, entonces vamos a empezar colocando lo que es la fecha de entrega de este proyecto. El hito final, cuando el cliente recupera su web. ¿Vale? Pues tenemos esta fecha y lo que hacemos, hacemos un retro planning. Vamos un paso atrás. ¿Cuál es la etapa anterior? La etapa anterior, seguramente, una semana antes, es tener un proceso de validación con el cliente de que todo está funcionando bien y de cierre de proyecto. ¿Ok? La etapa anterior sería la puesta en producción de esta web. La etapa anterior sería la validación interna por parte de este diseñador web en un entorno de prueba de que todo va bien. La etapa anterior sería montar lo que es, vamos a decir que es una web de WordPress, la plataforma WordPress con el tema que se ha diseñado. La etapa anterior sería diseñar un tema WordPress para poder diseñar un tema WordPress antes de más que haber validado los mockups, los diseños gráficos con el cliente y bla, y bla, y bla. Vas, a partir del resultado final, vas retrocediendo en el tiempo, semana a semana, para tener claro lo que son los elementos que tienes que hacer que garantizan que esta web se entregue a esta fecha. ¿Ok? Reto planning. Otra forma de verlo es si estás haciendo, por ejemplo, un webinar mensual. Bueno, pues si el webinar mensual está en la última semana del mes, pues aquí tienes la fecha de tu webinar. El día anterior tienes que enviar un recordatorio para todos los que están registrados a tu webinar. Tendrás que haber activado la campaña en Facebook, por ejemplo, de anuncios que vas a tener 7 o 10 días antes para poder tener suficientes personas que se registran en el webinar. Tendrás que haber revisado lo que son los resultados del webinar anterior y haber aportado las correcciones o a los correos de seguimientos previos o post al webinar o al propio webinar, pues una semana antes, etcétera, etcétera. De nuevo, partimos del resultado final y retos elementos en el tiempo hacia determinar todos los elementos importantes que tienes que hacer. Obviamente, este ejercicio lo puedes hacer a distintos niveles de complejidad, pero esto es algo que te va a ayudar a tener muy claro cuando tienes que hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, primera herramienta, trocear. Segunda herramienta es el retro planning. ¿Ok? Fundamental el tema de las revisiones porque en ambos casos son herramientas de planificación. Es probable que, y ahí enlazo con el tercer elemento, es la necesidad de aprender a trabajar con planificación. Porque, obviamente, al principio, cuando vas a empezar a trabajar con planificación, tus estimaciones van a ser erróneas. Ley de vida. Normalmente, te vas a pasar de optimista. Yo os puedo decir que cuando trabajo en planificación con gente que no sabe muy bien lo que hay que hacer, hay que aplicar el factor pi 3-14. Es decir, si tú estimas que son dos horas, seguramente van a ser seis, etcétera, etcétera. Pero tienes que aprender a hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, date algo de tiempo para poder trabajar correctamente con estas herramientas. Siempre que tienes que hacer algo, debías tener una columna que es la estimación en horas para realizar estas tareas. Y luego, cuando has completado, ver un poco si más o menos vas en línea o si te has pasado de pesimista o optimista. Te garantizo que si en tu negocio al final lo que estás haciendo es entregar una única solución al mercado con el paso del tiempo y va muy rápido, tres meses, ya tendrás muy claro el tiempo que requiere cada una de las tareas que tienes que hacer para tus clientes. Y ya no te vas a equivocar, ¿de acuerdo? Entonces, lo complicado de estar trabajando con herramientas de planificación de proyectos es cuando estás haciendo cosas que nunca has hecho antes. De nuevo, ahí es donde se dispara el riesgo y es ahí donde debes poner unos márgenes para tratar de no equivocarte demasiado. Por lo menos, de poder estar presente en tiempo, ¿ok? Entonces, planificar es fundamental porque si no planificas no vas a saber dónde poner el foco. Dicho esto, no debías tampoco pasarte 7000 pueblos y estar planificando todo el día sin nunca ejecutar el plan porque realmente el valor de un plan es cuando lo ejecutas y lo vas ajustando. Ningún plan resiste más de 5 minutos a la realidad del mercado o de un proyecto nuevo. Con lo cual, lánzate una vez que tienes el plan. Es muy sano tener un plan, tener unas estimaciones, pero realmente lo que vale es tu ejecución del plan. Y como en cualquier proyecto, aquí hay tres parámetros distintos que son difíciles de conciliar. Es los recursos, ¿ok? Las personas que cuentas para ejecutar este proyecto. El tiempo, ¿ok? Y luego la calidad del producto. Entonces, si quieres ir muy, muy rápido, en este caso es probable que la calidad sea degradada y que el coste se dispare y etcétera, etcétera. Estos son los tres elementos que tienes que manejar en cada momento. Y es completamente normal cuando estás trabajando con proyectos que tengas que reajustar tus planes. Estás trabajando con un material que es un material humano y los humanos fallan. Hay problemas en organizaciones. Hay gente que enferma, que no está. Y todo esto hace que tienes que poder ajustar estas cosas. Pero si tú quieres hacer una cosa muy, muy grande en tu vida, si tienes un objetivo muy, muy ambicioso, no puedes quedarte ahí mirando este objetivo muy grande sin tratar de hacer estas tres cosas que te he dicho. Trocear, trabajar con retroplanings y aprender a planificar y mejorar tu capacidad de planificación poco a poco con el paso del tiempo.